Para mí la belleza, aunque suene muy trillado, realmente tiene que venir del interior. La belleza que solo está en el exterior se deprecia muy rápido. La belleza que está en el interior va cada vez incrementando su valor con el paso del tiempo. Tres looks para ocasiones diferentes. Voy a usar la base Serum de Natura Una para el primer look porque deja un acabado natural y además dura 24 horas. Este look es para cuando me quedo en casa o tengo algunas juntas virtuales y quiero un look más relajado, pero claro, a mí me gusta siempre estar arregladita. Me encanta que esta base se siente como una segunda piel y su tecnología Oxygen permite que la piel respire. Acuérdense que las bases Natura Una tienen una amplia variedad de tonos. Y aquí les dejo el look final y el outfit de ese día. Para el siguiente look voy a usar la base Natura Una fluida HD porque me fascina el acabado luminoso que deja. Este es un look para un día en el que tengo juntas presenciales. La base fluida HD de Natura Una fue mi mejor aliada porque tiene alta cobertura y alta definición hasta por 24 horas. Y así quedó el look de este día. Para el último look utilicé la base Mate de Natura Una que deja un efecto matificante y es ideal para pieles normales a grasas. Este look fue un día que tenía una cena con mi esposo y quería verme muy guapa y especial. Esta base es de alta cobertura con tratamiento anti oleosidad. Otra cosa que adoro de estas bases es que todas protegen de la luz azul. Cuéntenme en los comentarios. ¿A ustedes qué look les gustó más?